Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo Padre Santo, manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Padre Santo, cuídalos en tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos yo los cuidaba en tu nombre, el nombre que tú me diste. Yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, viva, viva, viva María Auxiliadora. 24 de mayo, ya celebrarán ayer, mañana se va a subir. María Auxiliadora de los cristianos. Agradecemos tantos favores. Yo personalmente tengo que agradecer muchísimo y a través de María Auxiliadora como intercesora por nuestro primer canal católico que tenemos aquí en el Paraguay. 24 horas. María Auxiliadora, ya por la milagro, ya por la milagro, porque a través de ella nosotros hoy estamos transmitiendo 24 horas de evangelización. Quiere decir que María Auxiliadora, o porque hoy no la ven en el corazón, se vea y se vea y se vea y se vea y a llevar hoy a María Auxiliadora para que pueda tocar una vez más el corazón de ustedes, del pueblo, de la gente. Porque, bueno, la evangelización está en manos de ustedes, queridos hermanos. No solamente por el contenido, sino que también por todo lo que significa el aspecto de mantener en el aspecto económico. Yo les puedo decir que gracias a María Auxiliadora hoy estamos aquí por intercesión de María Osciladora, Dios actúa. Y justamente eso nos dice hoy la palabra del Señor, ¿verdad?, a través de San Juan. Levantando los ojos, dice, Padre, manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Jesús entonces está agradeciendo aquí. Tú me has dado a unos cuantos, Señor. Cuídalos entonces, porque si hay tiempo, pa' y tené que a tu mía y en tu nombre. Y después nos habla y nos pide, para que todos sean uno. Si hoy entonces, Ñandellarañe está al servicio de la comunidad, de la iglesia, es justamente para que todos, a través de la evangelización de la palabra de Dios, que Ñandellarañe eruviveña, huajentero, etéabe, huaná, atoyico, Ñandellarañe eruví, de teíte está, una sola familia, bajo un solo Dios, un pueblo que ama a Dios, que se preocupa por hacer el bien, queridos hermanos. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre y ahora, dice, yo los protegía. Pero, ¿qué pasa, querido? Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo para que mi gozo sea de ellos y su gozo sea perfecto. Y ahora nos dice que él comunicó la palabra, pero le pide a Dios Padre, le dice, por favor, Ñandellarañe comina ese cuero, para que todos sean uno, para que todos vivan en la unidad. Queridos hermanos, este es el objetivo elemental y fundamental. La comunidad, la comunión, es justamente ser uno, desde Dios, desde los valores, los principios. Y esto nos tiene que hacer tomar conciencia de que tenemos que morir a todos los egoísmos, a todo aquello que nos separa, que nos aleja o que nos pone uno contra el otro. No podemos, queridos hermanos, sino que tiene que ser esa fuerza de Dios. Comunique tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son de este mundo. Queridos hermanos, cuando nosotros transmitimos la palabra de Dios, el egoísta, lo primero que mira es eso, porque mira sus intereses, mira lo que le gusta a él, no le interesa lo que piensa o lo que quiere el otro. Entonces, queridos hermanos, hoy al celebrar a María Auxiliadora, nuestra Madre, que nos auxilie, que podamos escuchar esta palabra de Dios, que con San Juan Bosco también nosotros podamos decir que queremos estos milagros de Dios a través y por intercesión de nuestra Madre. Muchos milagros ya se han realizado por medio de esta gran intercesora, que es la Madre de Jesús. El primero fue en Cana de Galilea, ¿verdad? El gran milagro del amor, el gran milagro de convertir el agua en vino, que significa el reino de Dios, que significa la vida nueva. Ser hombres nuevos, pidamos, rezamos con la intercesión de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Que así sea. Que así sea.